Una coslotomía es el procedimiento quirúrgico que Luis Alfonso Rojas requiere con urgencia. Padece de cáncer de colon y hace un año su EPS Salud Vida conoce el tratamiento que debe realizarse para su enfermedad. Desde hace tres meses ha dejado de recibir la atención médica que necesita por parte de esta empresa de salud. El mes de junio aproximadamente ya terminé la quimioterapia. Ahí nuevamente me tenían que hacer un estudio, una colonoscopia, una tomografía para ver cómo estaba. Resulta que como hay mucha negligencia por medio de salud vida, se me atrasó el procedimiento. Aproximadamente ya tres meses la enfermedad se desarrolló, ya no está en el colon, en el recto, sino que está prácticamente en el colon. Me tienen que hacer una colopectomía total, lo cual es muy riesgoso. Según los médicos tratantes me dijeron que había dos opciones. Una, que no aguantara la cirugía o la otra, que la aguantara pero que quedara de por vía con una colopectomía. Con el paso de los días su salud empeora, por lo que no hacerse el procedimiento a tiempo traería serias consecuencias. Yo, la verdad, yo tengo muchas ganas de vivir, estoy luchando hasta lo posible, hasta lo que no tenga por salvar mi vida, pero no, mucha negligencia. Y aparte de mí hay muchas personas que padecemos el mismo mal, lo que pasa es que, no sé, la salud, la vida de uno es esa, pero a ella esa empresa no les importa. Este hombre solo ha tenido el apoyo de su familia, que es su lucha. Debido a su enfermedad, no puede trabajar para el sostenimiento de sus hijos. Se supone que uno está en un seguro de prestación de servicios para que uno pueda salir adelante y cualquier complicación que tenga, ellos acudan inmediata, pero no ha sido así. Exige a la EPS el tratamiento médico para su calidad de vida. Los socañeros que deseen apoyarle para su tratamiento pueden comunicarse al 316-315-8225.